Muy bien chicos, venga, solamente para, pues inicié aquí en Montergioni, porque ya para este momento ya debo de tener todas las reliquias de las tumbas de vecinos, todos los medallones, y debo de tener cada tesoro que hay en San Jimiano, en etc, etc, en muchos lugares, pues estoy completamente en blanco. Y en teoría, ese sujeto vi que tenía la espada de Altair, bueno, no, él no, no esperenme, este es un sastre, él no tiene, total, el punto es que baja, Ezio, el punto es que este sujeto tiene la espada de Altair, esperen, déjenme ver si está, weapons, ahí está, la espada de Altair, no sé cómo la consiguió, pero esta, la espada de Altair es la mejor arma del juego, en cuanto la tengan, cómprenla, vale mucho, pero vale toda la pena. Creo que ya tengo todo lo que tengo que tener aquí, y estoy completamente lleno, y ahí está, la mejor arma, la espada de Altair, ¿qué tal, eh? Súper rápida, ahora, solamente para, como dato curioso, vean, la espada de Altair no es exactamente, es de hecho la espada que consiguió Altair cuando era un aprendiz, de la más débil en el juego 1, no sé por qué aquí, vean, qué padre, no sé por qué aquí sale como, como una espada tan, tan fuerte, cuando en realidad no lo es. Ahora, vamos a ir a recolectar, ya lo tengo todo, mi dinero, vean, lo que acabo de invertir lo acabo de agarrar, por eso les digo inviertan, vamos a hacer esto, vamos a ir, ah, de hecho me ha faltado ir con Leonardo da Vinci para hacer todas las páginas del códex, ya las tengo chicos, no les digo dónde están, porque obviamente están en su mapa y es cuestión de estarlas buscando chicos, no es difícil encontrarlas, no es nada, pero nada difícil. Ah, yo tengo que ir con mi madre, ¿dónde está mi madre? A mí te lo quiero volver súper opea a este sujeto. Vamos arriba. Baja. Las pinturas en teoría supone que ya también las tengo todas, me debe faltar una que otra, pero en teoría ya las tengo todas. Ahora, se me olvidó, eh, dije al principio del video para qué servía la capa, es un error, necesitan 50 plumas para desbloquear un arma, el mazo del condo. Otero, o algo así, y necesitan 100 pulas para desbloquear la capa Auditore, que les da 100%, no de inmunidad, sino de, o sea, los puede detectar el que sea, es como 100% rojo. A veces les gusta el combate realmente, parece lo único que sirve, pero realmente fuera de eso es muy, muy mala la capa. Tal vez al final del juego dices, eh, pues ya me aburrí, quiero estar peleando nada más, pues pueden hacer justamente eso. Ok, ya estoy aquí en la, en el santuario de las puertas, y en teoría ya debería tener cada una. Bien. Bien. Estas misiones no sé si las voy a, se las voy a dar hasta después que termine el Wild Truck, o hasta... O entre antes de esto, no sé todavía, chicos. Se las estoy dando después, mil disculpas, pero no es difícil hacer eso, ¿saben? Y así como así... Se desbloquea la todapoderosa armadura de Altair. Y listo, tengo la armadura de Altair, ¿qué tal, eh? Con la armadura de Altair y la espada de Altair, ahora soy invencible. Muy bien, chicos, venga. Eso básicamente sería todo en Monterrey, Yoni. Vamos a ir a hacer una transición hasta el momento en que llega a Venecia. Y pues sí, chicos, no hay mucho que hacer ya más que recolectar las plumas y accesar a unos que otros secretos. Así que venga, seguimos con la historia y los veo en un momento. Transición. No, no voy a lastimar a nadie. Y hablando de lastimar, vamos a lastimar el corazón de Leonardo da Vinci. ¡Hola, Leonardo! Ya tengo todas las páginas, decífrelas. Y así gané más puntos de salud. Y miren, ahí dice seis páginas del códex de cifradas y dos cuadros de salud ganados. Ya los tengo, creo que ya tengo todos los puntos de salud, chicos, porque ya no quedan páginas. No es cierto, quedan unas cuantas. Vean, queda esa. No deben de quedar muchas, chicos. Me gustaría después darles todo esto, pero vamos a lo que hagamos. Vamos a hacer una misión. Las misiones de asesinato se las voy a dar después y venga. Seguramente se las voy a dar en un solo video. Ahorita que ya lo estoy viendo. Todas las misiones de asesinato, todas las misiones de golpear gente, todo de todo. Se las voy a poner en un video, yo creo que, clasificado por regiones en el juego. También es para que sea más fácil ubicarlo para personas que no les interesa tanto así ver a Assassin's Creed 2. O ver mejor Assassin's Creed 2. Pero quieren saber cómo pasaba una misión, pues ahí se las voy a dar. Sale, chicos. Ha ha ha, there you are. Come, Ezio. I'd like to introduce you to an, eh, associate. This is Agostino Barbarico. Soon to be doge of Venezia. Thanks to you. É un honore fare la vostra conoscenza, illustrissimo. I'm sorry for the loss of your brother. He had it coming. He was bought and paid for by the Borgia. A mistake I have no intention of making. Come, Ezio. We have much to discuss. We've located Silvio Barbarico for you. He's fled into l'arsenale. Ha! Fled? You mean occupied and joined by 200 mercenari, no less. You're doge now. Can't you command them to stand down? The Committee of 41 has yet to confirm my ascension. And this little stunt of Silvio's has only made things worse. He has an entire army at his command. Then help me to raise my own. I figured you'd say as much. Bartolomeo Dalviano is the man you seek. He and his men have little love for Silvio. He resides within the military district. Southwest of l'arsenale. Va bene. I'll go and see him. Yeah, Ezio. Vamos a verlo. Agostino Barbarigo. Agostino Barbarigo. Doge de 1686. A su muerte en 1501. Había una creación del Charles IV de Francia y de Italy. Ganando territorio en la tierra italiana en el proceso. De cualquier manera, los venezian dongons no pueden tener territorio en un solo lugar sin perderlo en otro. Venicia entró a guerra con Turquía en el 99, llevando desastroso una de sus 12 a batalla en Sonquio, en que las destruyó la naval veneciana, tomando ventaja de su pérdida. Los turcos tomaron repanto, modón y corona. Todos los esfuerzos para detenerlos en el oriente. Agostino murió decepcionado en Venecia. Después de su muerte, fue cambiado. Fue acusado de recibir botellas de vino como regalos y entonces revenderlas libres de... ¿Cómo se le llama? Impuestos. Debajo de las escaleras de las prisiones. ¡Wow! Por los inquisidores del gran consejo. Ahora es un líder. Si no puedes mantener tu territorio, al menos manténa a tus prisioneros felices. Muy bien. Me alegra, me alegra. Silvio Barbarigo. Silvio Barbarigo. Raised by wealthy merchants, Silvio was introduced to politics when his father was cut out of the family inheritance. From then on, Silvio worked for his uncle, his father's killer. Apparently he had a knack for persuasion. Quickly, he became his uncle's advisor. Proving his worth by discovering a Soranzo plot against the Barbarigos. You're going to love this. Before the plot could be carried out, Silvio throws an Easter celebration, inviting the Soranzos. There's a pageant for the children in the central courtyard, while Silvio escorts the parents to the roof. He toasts the family, then signals the archers hidden behind the courtyard windows. The Soranzos never plotted against the Barbarigos again. Fast forward ten years, and Silvio's living in his uncle's luxurious venetian palazzo. According to the history books, his uncle died in bed. Según eso, pero probablemente lo mató. Súper buenísima la historia. Silvio Barbarigo y Rosso, vayan a leer la biografía de verdad. Porque pues... Es mejor. Se entienden ciertas cosas y pues... Es historia súper interesante. Y obviamente les ayuda a tener más claridad de los sucesos, chicos. Dónde se basaron y el porqué del porqué. Ahora... Ahora... Vamos a ir nosotros a realizar otra misión. Y venga, no tiene sentido que los mantenga entretenidos aquí en lo que llevo a la siguiente misión. Voy a hacer una transición y enseguida los veo. ¡Transición! ¿Quién me habla? ¿Allí? ¿Qué pasó? ¿Serás él? Creo que ya sé lo que pasó. Este infeliz se quedó encerrado aquí. ¿Vean? No hay... No hay... No hay dónde... Por dónde salir. ¿Si es él? ¡Que me asustaste! No, seguramente no es él. Pues lo ayudo. ¿Pero cómo lo ayudo? Seguramente es el de arriba. Sí, vean, es él. ¿De qué? Ah, ok. Bien. Libera a Bartolomeo de Aliviano de su jaula. Ok. Ok. Me estás fregando, hombre. Ah... Opa. Las misiones aquí de asesinato van a ser Más difíciles No me interesa tanto la capa Me interesa más este Me interesa más La El martillo Creo que está enojado Donde quiera que esté Creo que está enojado Mmm 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 Ok, al menos ya vi dónde está La pistola Ah, mierda Un supuesto que habla así De hablar muy en serio Cállate, ya te voy a liberar Partolomeo Ah, no lo vi Más paro Pégale Pégale así Estoy de acuerdo No Amo ese sujeto ¿Qué te pasa? Vente Seguramente vamos a estar peleando Así que Ya que De Once 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 I made him from Stonberry Hello She didn't talk much But Okay Lo tendré en cuenta cuando decía No Hoops Hoops Me cuento si me van a detectar Ah, sí, eh Débil Opa Nada de testigos Tal vez si nos llevamos este cuerpo Podamos arrojarlo en el pavimento Vámonos Quédate Quédate No estoy de acuerdo Pequeñas moscas Oh Nunca creo que le estoy haciendo más daño con Con los puños que sin ella Ahí está Fácil Estucada Vamos Bianca Bianca ¿Y uno esperaría Su esposa? Eh Pues no No realmente Uy, es Bianca Ya, vámonos Directo a la misión Bianca Bianca ¿Está bien? ¿Qué piensas? Mira este lugar Pobre Bianca Si algo se ha pasado A ella ¡Ajá! Ahí está Bianca Oh, mi querida Gracias a Dios que estás bien Ezio Ningún hombre se queda atrás Libera a los mercenarios que fueron cautivos A través del distrito de Castelo Ok, vamos al distrito de Castelo Mmm Mmm Ah ¡Ah, qué poca! Es justo lo que yo quería hacer ¿Saben? Al agua No hay taseo ¿Cómo no me ves? Aquí estaba No, no Te caes Te caes Te caes Te caes ¡A nadar! Y yo también ¡Qué poca! Ah, ¿y eso es qué? ¡A nadar! ¡A nadar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Por eso me encanta el agua en Assassin's Creed Nadie se debe nadar más que yo ¡Claro! ¿Para qué hacer las cosas? Este ¿Cómo se llama silenciosa sigilosamente? Stealthy Si podemos hacer una destrucción San Pietro de Castelo No he desbloqueado nada de esta área Seguramente aquí están todas las obras Pinturas y armas que me faltan en el juego Así que voy a volver después ¿Listos, chicos? ¡Desembainen! ¡Y ataquen! ¿Seguro que quieres pelear? ¡Ah, si quiere! ¡Llegale! Esto fue fácil ¡Ah, sí! ¡Es tocada! ¡Vamos! ¡Y veremos a sus amigos! ¡Bien! ¡No puedes llevar un grupo de ocho hombres contigo! ¡Ese güey contó un buen de guardaespaldas! ¡Perdón! No, yo creo que ya tengo todos los mapas No, no es cierto Todavía no puedo tener todos los mapas De De Venecia ¡Venga! ¡Ocho contra uno! No creo que Sí tienen que poder, ¿no? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vean esto! ¡Chale, ya! ¡Menos notoriedad! ¡Vamos! ¡Hagan paro! ¡Mientras sea, esto no va a servir! ¡Uy! ¡Ya ni sé dónde están! ¡Sí, estaba rendido! ¡Queda uno! ¡Ajá! ¡Listo! ¡No, no, no, no! ¡Baja! ¡Baja, Ezio! ¡Baja, baja, baja! ¡Sí! ¡Inventen! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Bien! ¡No dejen a ningún hombre atrás! ¿Sí o no? ¿Sí o no, señor? Ninguno atrás... Lo que tú digas, Simón, a huevo ¡Bien! ¡Ya que, chicos! ¡Venga! Espero que les haya gustado próximamente más Assassin's Creed Si les gustó Por favor, like, comenten, suscríbanse Y comparte con sus favoritos Si habiendo dicho eso Nos vemos en el próximo video ¡Cuídense y hasta luego! ¡Bye! Ciudad ¡Much responsabilidad! ¡Este montaje!